Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al capítulo siguiente de Final Fantasy, 10-2, las misión. Vamos a continuar desde el último capítulo que fue hace varias semanas, que no subo ningún capítulo a la serie chicos, así que hoy pues ya va a ser hora de darle un poco de caña, ¿no? Así que bueno, lo dejamos en el nivel 20, si no me equivoco, a punto de empezar el 21. Vencimos al primer boss, al Ochu. Vimos después, esto fue todo en el nivel 20. Después de vencer al jefe, pues, vimos una secuencia con las tres chicas afuera de la torre y bueno, ahí acabó la cosa. Así que, bueno, en este episodio vamos a intentar hacer, bueno, como siempre, avanzar 5 niveles y si el capítulo es, bueno, muy corto, pues vamos a hacer hasta nivel 30, ¿vale? Aunque no sé si, bueno, durará lo mismo que están durando los otros capítulos, 20, media hora aproximadamente, pues, si vemos que dura menos. Vamos, avanzamos al nivel 30, ¿vale? Así que, empezamos. Bueno, vale, nivel 21, muy bien. Vamos a ver. A ver, ¿hacer cambio o sí? Muy bien. A ver, tenemos aquí esto, una bestra esfera. Berserker, nivel 1. Y tenemos otra. Vale. Vamos a cogerla, venga. No se puede. Muy bien, empezamos bien. A ver. ¿Qué podemos quitar, chicos? Estamos a tope de inventario. Vale. Muy bien, por lo que veo aquí, se puede hacer, bueno, dos fusiones. Podemos fusionar la de Taur nivel 2 con la de nivel 1, que está aquí. Que va a ser que sí, vamos a hacer esto, un momento, vamos a ver. Vamos a quitar esta, que si no, ya sabéis que no se puede fusionar las bestra esferas que están, bueno, equipadas. A ver. Esto, papiro de fusión. Muy bien. Taur con Taur. Vale, y ahora, supuestamente queda un espacio libre. Espacio en el cual, pues, va a ir esta bestra esfera, Berserker. Vale. Vamos a ver. Perfecto, Taur nivel 3. ¿Cuánta vida tiene? 48 puntos. Vale, nos da dos habilidades nuevas. Defensa freno y más evasión. Muy bien. Vale. Muy bien, pues he hecho esto. Ahora sí, vamos a dar un poco de caña a estos bichos, chicos. Vamos allá, a ver. Bueno. Ya empezamos, tío. Vale, no me tires cosas. O sea, si has vuelto loca, hay una. Es que ese estado convendría bastante defendernos ante él, ¿no? Pero es que no me acuerdo ahora mismo la combinación de bestra esfera que había que poner. Eran tres, si no me equivoco, pero... O dos. Pero el caso es que no sé cuáles son para defendernos ante ese estado. Chicos, ya lo miraremos. Vamos a ver cómo montamos a este sin que nos vuelva otra vez a dejar tontos. Vamos a ver. Onda expansiva. Vale. Venga, hacer puñetas. A la pared. Vamos a ver. ¿Qué esconde esto? Un objeto. Y un enemigo. Una máquina. Vale, con esta sí podemos. Perfecto. A ver. Vale. Tengo una idea. Vamos a ver. Vamos a poner... Dado que esta habilidad, bueno, pues aleja a los enemigos. Onda expansiva. Sería ya muy buena idea poner aquí una bestia esfera del Agualcance. Como puede ser, por ejemplo, Taur. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. No sé lo que has dicho, pero venga, hay una. A por él. Vale, no te muevas. Quédate en mi línea de ataque. ¿Ahí llegas? No. Ahora si me sigues en mi dirección, serás, cabrón. A ver. Vaya, por Dios. Vale, muerto. Nos ha dejado algo. Un estado alterado, ¿verdad? Ahora todas las habilidades si consumen el doble PM. Bueno. Eso con suerte se quita rápido porque simplemente pasamos turnos todo el rato. Y ahí llega un momento perfecto que se quita. Muy bien. Acordaros que pasar turnos, chicos, que esto viene muy bien. Muy bien. Más adelante ya veréis por qué. Pues simplemente tienes que dejar pulsado el botón Select. Y, bueno, pulsar círculo todo el rato. Vale. Vamos a ver. Otra máquina al ver de estas. Otra máquina al ver de estas. Vamos, maquinita. Venga, muérete. Ahora. Vale. A ver esto que lleva. Perfecto. La salida del nivel. Muy bien. Con dos enemigos. Bueno, uno y dos objetos. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Esto qué es? Un papil de fusión. Al bolsillo. Muy bien. A ver si podemos esquivar a este. Que va a ser que sí. Ahí se va a quedar. Muy bien. Venga, siguiente nivel. Vale. Nivel 22. Bueno. De momento la cosa está yendo bastante bien, chicos. A pesar de que, bueno, como ya veis, no es un juego que, bueno, precisamente sea fácil, ¿no? Esto lleva muchos dolores de cabeza. Avanzar poco a poco sin que nos maten y sin perder cosas. Es un coñazo, la verdad, pero cuando se pilla el truco, con práctica, como siempre y con paciencia, pues es bastante entretenido, ¿no? Avanzar poco a poco sin que nos maten. Pero, bueno, la cosa no ha hecho más que empezar todavía. Nos quedan un montón, un montón de niveles que recorrer en busca de bestiesferas que buscar. Lista de la compra. A ver qué es esto. ¿Dónde estás? A la tienda de objetos. No. No me interesa. No me interesa. Si te da fuese a la tienda de bestiesferas. Que eso era el catálogo de moda, me parece, o algo así. Pues, pues sí, eso estaría bastante, bastante bien. Pero, en fin, vale, aquí está la salida de nivel. Perfecto, con una bestiesfera cazadora. Vale, venga. Ahí va. Hemos pisado una trampa. Saltadora. Hostia puta, tío, maneja la otra punta. Joder. Vale, a ver un momento. Vamos a cambiar de bestiesfera. Venga, vamos a meter otra vez. Peluche, está bien. Vale. Vale. Vamos, Juna. Dale con el pompón en la cabeza. Dale fuerte ahí. Bien. Vale, a ver. Venga, ya. No me lo puedo creer. Joder. Es increíble. Madre mía. Bajamos un nivel y estamos a punto de subir al siguiente. Cuatro. Mala suerte. Qué mala suerte, tío. Es lo que tienen las putas trampas. Joder. Me cago en todo, tío. Bueno. Mala suerte. Vale. Vale. A ver. Por aquí es porque no hay más zonas para explorar, ¿verdad? No. Aquí está la máquina al vez esta. Ah, encima hay dos. Vamos a ver si nos siguen. No va a ser que no. Vamos a ver. Un momento. Venga, acercaros. Eso es. Vale. ¿Qué coño hace pañando tanto, Juna? Vamos a ver. Venga, aléjate más. Eso es. Ahí. Vale. A ver. A ver. A ver. Venga, lo tenemos Vamos, vamos a matarlo sin sufrir daños Venga, aléjate más Vale, hay otro ahí Vamos a ver si se acerca Vamos, maquinita, aléjate Ahí Vale A ver, ahí está la salida del nivel Pero tenemos aquí a este Que nos causa confusión Vamos, a ver, como cojones podemos pasar por aquí Sin que nos dé Venga Aléjate Joder, no me lo puedo creer A ver, si me deja No me ataques Ahora Ahí te quedas Vale, accedemos por la música Que se ha quitado, parece A la tienda de objetos Muy bien ¿Qué tenemos? Arte del sanador, éter, contraveneno, sabia del eco Y colir y mejorado Vale, vamos a comprar éteres Aunque sea uno Muy bien Vale Bueno Acordaros también un detalle importante Bueno, todas las tiendas que aparecen en el juego Pues salen de forma aleatoria Vale, lo mismo a vosotros Os aparecen en el siguiente nivel O no os aparecen en este Eso ya, pues Es cuestión de suerte Vale Es un factor aleatorio del juego Que nos permite, bueno Acceder a las tiendas, pues En diferentes niveles No tiene por qué ser exactamente En el que hemos entrado nosotros Vale, en el nivel 21 En este caso A ver ahora si podemos avanzar Al siguiente nivel Sin la puta trampa, tío Vamos a ver esto que es Remedio para curar el estado de Mudez Nada Vale, aquí está la salida Perfecto Pues sí, vamos a aprovechar Ya que estamos Venga Día de liberación ¿Esto qué es? A ver Vale Cura un objeto del estado de Maldición Esto sí nos interesa Bastante ¿Por qué? Si no me equivoco Ya nos han maldecido Una bestiesfera Que era guerrera Al pisar una trampa ¿No? Y con este objeto Pues En cuestión Digamos La maldición se libera ¿Vale? Podemos curar la maldición Del objeto Para que no se pierda Así que sí Vamos a cogerlo Vale Vale A ver Vale 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 Vaya, pues si que esconde aquí Es esta piedra, tío Hostia puta Y no se destruye, vamos Ahora A ver ¿Qué tenemos? Es Nazuna Esto cura los estados alterados Bueno, bastantes estados alterados Será un objeto bastante completo Nos cura veneno, mudez, ceguera, confusión y doble consumo de PM Vale Aunque eso de confusión está un poco mal, ¿no? Porque supuestamente en ese estado no se pueden utilizar objetos manualmente, ¿no? Con lo cual Un poco tonto que cure ese estado automáticamente A ver Vale, sí, esto sí vamos a cogerlo Vamos a liberar Esto, por ejemplo Lanzar Vale Ahora, aquí tenemos la salida al nivel Estoy viendo otra vez en el mapa Está cerquísima Muy bien Pues venga Vale Vale, nivel 24 Con otra piedra de estas de oro Vamos a ver lo que nos suelta esta vez De pasta ¿Esto qué es? El ordo oscuro ¿Hay espacio o no? Vamos a ver Vamos a quitar ¿Qué podemos quitar? Vamos a ver Una página de estas de la memoria Venga Lanzar Tenemos unas cuantas Y además en el nivel 25 a cortarlo se puede guardar de forma De forma Digamos gratuita, ¿no? Sin ningún coste Estos tipos de manuscrito Así que Vale Vale A ver Ha salido ahí un enemigo Vamos a ver cuál es Un petro Un acorazado Vale Espera, espera No me sigas Aléjate Vamos Ahí Ahí me gusta Vale, venga Eso es Me encanta esta habilidad Me encanta Es buenísima Es buenísima Es buenísima esta habilidad Para Atacar a larga distancia Sin recibir daños Vale A ver No me quites ¿Qué coño es eso? ¿Qué me ha quitado ahí, tío? ¿Qué me has quitado ahí, maldito duende? Joder Me has quitado todo Vamos Me ha quitado prácticamente todo, tío Qué marvado Joder, vaya 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 trago que me ha causado aquí en el inventario Hostia puta A ver Vale, no hay más objetos No hay más espacio Bueno, pues Sacrificamos esto Venga, tenemos unas cuantas páginas Nada A ver Vale ¿Eso qué es? Es que una cosa Eso es locura, creo Sí, porque ya ahora está atacando Automáticamente Con más fuerza, además Un estado bastante típico, ¿no? En esto de estas entregas De Final Fantasy Míralo Está loca, está loca, tío Para Ahora, gracias ¿Esto qué es? Soleo En sombrecedor A ver Me jonge que causa el estado ceguera Lo causa Interesante Vale A ver Esto quizás sí convendría llevarlo ¿Qué opináis, chicos? Vamos a... Bueno, es que no compensa quitar nada Para Meter un objeto tan simple como este ¿No? Vamos a ver un momento Vamos a Utilizar esto Por ejemplo A ver Con Un objeto que no valga mucho Bueno Nada Pasamos de momento A ver Más cosas Nada Vamos a seguir buscando Una punta rápido Ahora que me acuerdo Chicos Creo que lo comenté en la serie Me parece No sé si fue en el último episodio Bueno En episodios anteriores Pero si os quedáis mucho tiempo En un mismo nivel Puede ser que os aparezca Trema Vale Bueno, puede ser no Al 100% que seguramente os aparecerá Vale No sé exactamente Cuánto hay que quedarse En un mismo nivel Para que Bueno, Trema El legendario Trema El viejísimo Trema Pues aparezca ¿No? Pero Si os aparece Intentad rápidamente Contrar la salida del nivel Porque si no Vais a pasar las putas Con ese tipo Pero muy putas A ver Va Maldito flan, tío Me atacas a distancia Eres un copiota, eh Hostias Vale, atrás A ver ¿Qué tenemos? Anda, mira Defensa y confusión Perfecto Perfecto Ceguera Defensa y confusión Y más poder mágico Pues sí Vamos a ponerla Venga Por pistolera además Mejor Vale Vale El poder de la oscuridad Pues venga A por él A ver Que habilidad Estén estos Sable negro Gasta 40 De vitalidad Fijaros que no gasta PM Gasta vida La vida de Yuna Va a estar difícil Matarlo a este Va a estar difícil Matarlo Vale Buen salto Joder Una Yuna Vamos Corre 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 que me pilla Vale Es que tenemos ahí Cuatro enemigos Tío Es una locura Es una pasada Tío No sé si por aquí A ver No Porque no hay más Más salidas Así que sí o sí Tenemos que Bueno Atravesar toda esta zona Tres enemigos Tío Ahí Joder Tocando un poco Las narices Para variar A ver Un momento Vamos Vamos a ver Vale A ver Vale Aquí tampoco está La salida Vamos a ver Vale Tenemos un clan Nos ataca Desde bastantes Casillas Tío Joder Vale Entonces la salida Tiene que estar Justamente al norte Pero a ver Como demonios Cruzamos esta zona Va a estar complicado Chicos Vamos a ver Aquí viene Todo lo que Me rodean Vale No falles Por el amor de Dios En esa situación No falles Yuna Eso es Vale Veneno Muy bien Venga Si te lo cargas Perfecto Nos quedan dos Bueno Nos quedarían dos Mejor dicho A ver Vale Muy bien A por este No falles No falles Hombre Afílate las garras Pero no falles Vale Buen golpe Así me gusta Bien afiladas Tus garras Muy bien A ver Estamos casi sin vida Otra vez Vamos a curar un poco Vale Quieto que me matas Otra embestida No que me matas Por favor Espérate Que me cure Y si quieres me atacas Pero ahora no No quiero perder Esta vez Te espera Tío Vamos a ver Nos curas Donde está Aquí Aquí Vale Pues al final Ha salido bastante bien La cosa Mejor de lo que pensaba Muy bien A ver Esto que es Patón desastre Esto nos libera Bestisferas La que nosotros queramos Vaya La que nos dé la gana No despacio Pero si Vamos a A tratar de quitar uno Porque esto si Compensa bastante Llevarlo Vamos al que podemos quitar En su lugar El papiro de fusión No El códice este Si Vamos a Vamos a Utilizar esto Con esto A ver que sale Vamos y una Que me creas Un éter Vale Bueno Que remedio Lo cogeré Por no dejarle No dejarle ahí Por no hacerte el feo Vale A ver Muy bien Aquí tenemos a este otra vez Maldito Petro Maldito Petro Vale ¿Qué tenemos aquí detrás? Joder Una langosta Tío Lo que parece es una puta langosta Vaya Vaya Vamos a ver Vamos a ver Como hacemos esto Nos queda Una única curación De este manual De este manuscrito Vamos a ver Venga Mátalo Vale Encima me deja locura Tío Me da Mique Adiós a la bestiesfera Uff Que poco ¿Por qué poco? Vale Vale Fijaros ahora Abajo El cartelito este La inquietante risa Parece estar acercándose Esto indica que ya trema Pues está apareciendo En este nivel Vale Si nos quedamos más tiempo Pues evidentemente La La supuesta risa Se va acercando Más y más Y ya Pues llega un momento Que aparece Aquí está la salida Al nivel Perfecto Pero tenemos aquí Un bicho Tocando las narices Encima A ver tío No me pises la baldosa No me la pises Me la vas a manchar A ver No sé que ha pasado ahí Un corte Perdonad Sigamos Vamos a ver si podemos Librarnos del tipo este Si nos deja A ver Vamos a coger este Eter Y vamos a coger el otro Vale Se aleja Perfecto Gracias A ver Muy bien Vale Pues venga Siguiente nivel Último nivel Chicos Del capítulo Vamos a hacer el nivel 25 Lo completamos Guardamos Y ya pues Lo dejamos aquí Que ya está durando Bastante Bastante Vale Tenemos para empezar Un bloqueo Muy bien A ver como era esto Tenemos que matar Como mínimo A 5 enemigos Y soltar Y soltar Objetos No sé si esto ya lo hicimos Anteriormente Creo que sí Me parece En el nivel 15 O en el 10 O en el 10 O en el 5 Hicimos algo de esto ¿Verdad? Pues ahora toca hacer exactamente igual Tenemos que Bueno lo primero Vamos a intentar quitar Uno de los dos bloqueos Lanzando dos objetos Vamos a ver Aunque luego se pueden coger Vale Esto no implica Bueno perderlos Evidentemente Porque no se pierde Ni mucho menos Este mismo Por ejemplo El Eter Vale Ahora que el El enemigo está lejos Pues mejor Vamos a ver Otro más Vamos a tirar Por ejemplo A ver El papiro de fusión Vale Lanzar Muy bien A ver Y ahora queda Lo más complicado Matar a 5 enemigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, a ver, Yuna No avances por el pasillo este Que está el otro petro ahí Venga, ahí Eso es Vale Anda ¿Qué tenemos aquí? Una máscara, tío Hostia Nos ha condenado Bueno Vamos a ver Estamos un poco Un poco mal, ¿no? Vamos a ver Vale, parece que siempre hace lo mismo No nos ataca Bueno, por un lado mejor no Porque así no quita vida Pero por otro No sé si esta vesisfera La perderemos Espero que no Porque no sé si Al subirlo al siguiente nivel Ese estado se quita, ¿no? Ah, sí, mira Se ataca con magias Qué capullo eres, tío No se muere No se muere Joder, tío ¿Cuánta vida tienes? Ahora Vale A ver Vamos a cambiarnos de Vestisfera Porque si no esta Vamos a perderla Yo creo que antes de Completar el nivel Si no la cambiamos La perderíamos, ¿no? Así que para evitar esto Vamos a ver Ah, que se quedan todas las Vestisferas Se quedan todas Un momento, pues No sé si tenemos algo para curar En este estado No, pues Estamos jodidos Estamos bastante jodidos Bueno, bueno Joder No, pues No, pues Antes Vestisferas Si ese estado Permanece con todos Los atuendos Que queden equipados Pues es un poco tonto, ¿no? Esta además Tiene más vida Más fuerza Así que mejor Así podemos Completar el nivel Sin que nos La cuenta de 5 Llega a 0 La cuenta atrás Vaya A ver ¡Vaya! 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 Ahora no baja Ahora no baja El numerito La cuenta atrás Se ha quedado en 5 Tío, no baja Bueno, por una parte mejor Pero es un poco inquietante, ¿no? Vale, en teoría Nos queda uno Un enemigo más Y ya podemos salir De este nivel Perfecto ¿Esto qué es? A ver Le gajo apocalíptico A ver Vale, a ver un momento Vamos a quitar esta mierda Este libro de inventario Que no vale absolutamente para nada Es un poco inútil llevar esto En su lugar Vamos a meter esto Vale Aunque tampoco tiene mucho uso Pero seguramente Pues Algo más de utilidad Que el libro de inventario Si va a tener, ¿no? ¿Y esto qué es? Un éter Un éter Vale, nada Vale Bien, según veo Justo al lado de la salida Hay un enemigo más Mierda, tío No me lo puedo creer Joder Esto no está pasando, tío Al nivel 24 ahora Bueno, mira Por lo menos Nos ha quitado ese estado Condena Parece que ya no hay cuenta atrás Que valga Bueno, pues Una cosa por otra Nos libramos Nos libramos de ese estado Pero Tenemos que ir a recorrer Dos niveles más, chicos Otra vez Y no sé si hay que hacer otra vez El requisito este Para quitar las barreras Pero supongo que sí A ver Se está acercando mucho a este No, no No me ataques No me ataques Aléjate Aléjate Vamos Vaya, vaya Parece que nos está costando bastante Esta vez Avanzar por los niveles ¿No? Llevamos casi 50 minutos Y apenas hemos hecho 4 niveles 4 simples niveles Vaya, vaya Se está poniendo esto bastante interesante Chicos A ver Vamos a dejarla atrás Venga, vamos a dejar también ahí ese objeto Que no sé cuál será Espero que sea algo simple Un libro de inventario, por ejemplo Bueno Accedemos a la tienda de objetos Otra vez Vale No puedes llevar nada más Vale A ver Dondecillo Voy a venderte Por ejemplo Lo que te puedo vender No, esto no Esto por ejemplo Página está de memoria Venga Porque de momento está Guardamos Estamos guardando Perdón Bastante poco en el juego Vale Y nos quedan 2 más Así que Perfecto Ala Ahí lo llevas Esto que es Vida Esto se interesa llevarlo A ver Tenemos PM 5 Vamos a usar un Eter Y a esta Venga Vale A ver A este tipo de reojo Parece un ogro ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta Que es un ogro Un mastodonte De bicho Encima son 2 Joder A ver A ver No te pases Tampoco Grandujón Que yo no soy tan fuerte Como tú Berserker Aquí Vale Hostia Pues eso muere No tiene pinta De que quiera De que quiera palmarla Tío Venga ya Joder Nos queda el otro Venga ya Vale A ver Venga 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 Bien Un nivel más Nivel 12 Perfecto La vida en 9 La fuerza en 2 Interesante esto Y el premio en 2 Perfecto Muy bien Un Eter ¿Hay espacio? No, pero vamos a cogerlo Vamos a ver que podemos tirar Podemos tirar, por ejemplo A ver, es que no compensa tirar nada Bueno, directamente lo usamos Venga Se puede usar Nunca me acuerdo de que los objetos se pueden utilizar antes de cogerlos Una pequeña manía que tengo Soy así de guay, ya lo sé Pero en fin Una trampa, no la hemos pisado Qué suerte, tío Estoy de las trampas hasta la nariz, tía Estoy de las trampas por hoy Vamos, un poquito harto, chicos Es que nos ha bajado dos niveles de golpe Vale, a eso no hay algo El móvil, sin batería Bueno, no pasa nada La barrera Joder, otra vez Vamos a ver Como no hay nadie a la vista No hay enemigos Vamos a tirar Bueno, soltar era verdad Dos objetos Por ejemplo Esto Era lanzar, ¿verdad? Sí, era lanzar Vamos a ver Si no es lanzar, pues Habrá que probar con Soltar Una de dos Tampoco pasa nada Porque Vamos El efecto de soltar Y tirar es lo mismo Vale Así que A ver, pistolera No, pistolera no Papil de fusión Lanzar Sí Vale Muy bien Pues mira Vamos a utilizar esto Que hemos cogido Vamos a darle un poco de uso Chicos ¿Dónde estás? Aquí Toma Un libro Venga A ver qué pasa Caen piedras Hostias Los dos no vale Cabrones Que estoy muy fuerte A ver Vamos a ver Onda fancy Venga Qué puñeta los dos Joder Claro Pesáis tanto Que no os puedo mover Cabrones Hostia Espérate Vale Atrás 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 Menos mal Que esos dos golpes Han fallado Joder Menos mal Tío Vamos a ver Venga Alejaos Tantitos Vale Uno menos Muy bien Era por este gran doyón Otro menos Genial Nos quedan ¿Cuántos? Hemos matado a 4 Nos queda 1 Y ya por fin Si no Nos impide ninguna trampa más Podemos salir del nivel Vale Hablando de trampas Aquí está Joder Maldigo el que ha inventado las trampas Hostia puta Desde aquí lo maldigo Muerto A ver Pues O nos están troleando O nos queda un enemigo más Pero Esperemos que sea el segundo ¿No? Vamos a ver Vamos a matar a este Venga A este A este Rana cuajo Vaya Parece que Las cosas van bastante mejor Con esta pestisera puesta ¿No chicos? Brutal Causa veneno Causa a veces Golpes letales No suele fallar mucho ¿Por qué no se dio la barrera? Si ya tendré que estar Estar limpia Sin nada Vaya, vaya A ver Las trampas Cuidado con las trampas No quiero más Me quiero más disgustos Por hoy Con las trampas Por ahora A ver No te manejes Hostia No se quita la barrera Hostia Ahora Vale Uf Que mal ahí Me habéis dejado un poco mal Cabrones Venga Una poción más mágica Vamos Luna Aquí no he curado Espérate Ah, vale A ver Venga, tío Venga Me dejas en locura A verás Muerto Vale, avanza para allá No 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 te metas ahí ¿Qué coño haces? No te metas ahí ¿Quieres morir? Bueno, 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 bueno Joder Luna Con tu padre Cúrate Al final he matado a uno Joder, qué suerte No No Me cago en todo, tío Joder Me sigo sin locura No me lo puedo creer Joder Tito Tito Petro, tío Encima en el último golpe Bueno Hubiese preferido Vamos, no hubiese preferido Mejor dicho Que la bestisfera Que hemos perdido Fuese otra que está equipada De las que estaban equipadas Porque a fin de cuentas Merezer Kerr no otorga más que Vitalidad y Y fuerza No otorga habilidades importantes A fin de cuentas Es lo bueno, pero Lo malo es que nos ha quitado Ahí esa bestisfera El cabrón En fin A ver, qué hacemos Que ya me he perdido Curar Vale, estamos con A ver ¿Cuál tenemos puesta? Cazadora ¿Tiene cuánto vida tiene esto? A ver 12 puntos Nada, vamos a cambiar Vamos a cambiar A ver, ¿por cuál? Están todas sin vida, tío Ok Nada, a curar Venga Con mi luz Venga, ahí te quedas Grandullón A ver Aquí ha aparecido otro Solo faltaría que me matase A maga blanca, ya A terminar de rematarnos A ver Y curamos, tío Vamos a curar a maga blanca Venga Madre mía, el capítulo está Vamos Durando excesivamente, chicos Está durando muchísimo El capítulo este hoy Vamos, venga Eh, la trampa Vale, vale No os pongáis en medio, cabrones Vamos, venga Por ahí mi vista Vamos Me quiero ir Socorro Lo tienes, lo tienes Ala, hacer puñetas Menos mal Menos mal Vale, guardar, accionar Perfecto Uf, menos mal Vamos a guardar aquí abajo Venga, bueno Interesantísimo episodio, chicos Muy interesante Ha durado bastante Más de una hora, creo Llevamos para recorrer Malditos cinco niveles ¿Y qué niveles? Madre mía, bueno No quiero pensar Lo que nos espera después Pero bueno Fin del capítulo, chicos Espero que os haya gustado Vale, gracias como siempre A los que me seguís Comentarlo como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!